Noviembre, el penúltimo mes del año. Sin duda alguna la benevolencia de Jehová ha sido de continuo cada mes. La providencia nos deja claro con suficientes evidencias del infinito amor y misericordia divina para con cada uno de los seres a quienes nos ha dado vida. Durante este mes se recaudó el 60% del presupuesto total de todos los comedores Isaías 58 que están abiertos en Venezuela, dejando aún más personas por la gracia de Dios con sus estómagos llenitos. Con gran alegría relatamos a continuación las buenas nuevas de Isaías 58 en Venezuela. 4.636 personas fueron atendidas, repartiendo 23.548 comidas en todo el país. Las actividades espirituales no se hicieron esperar, obteniendo los siguientes datos informados por los ministerios. 200 estudios bíblicos, 1.792 personas presentes en los devocionales antes de comer, 388 beneficiarios participaron en reuniones de la iglesia a través de grupos pequeños, 194 recibieron visitas personales en sus casas y se distribuyeron 209 publicaciones de la iglesia adventista. Y por último, pero no menos importante, hubo gozo en el cielo, pues 11 de nuestros comensales hicieron un pacto con Dios a través del bautismo y ahora se preparan para su segunda venida. Dentro de las actividades de servicio reportamos lo siguiente, corte de cabello, 20 beneficiados y 25 en masajes. Como resultado, 59 de nuestros comensales se involucraron en los ministerios, tanto en la preparación de alimentos y otras áreas. La verdadera simpatía entre el hombre y su prójimo ha de ser la señal que distinga a los que aman y temen a Dios de los que no tienen en cuenta su ley. Cuán grande es la simpatía que Cristo expresó al venir a este mundo para dar su vida como sacrificio por un mundo agonizante. Su religión indujo a la realización de la genuina obra médico-misionera. Él era un poder curativo, misericordia y no sacrificio, dijo. Esta es la prueba que el gran autor de la verdad usaba para distinguir entre la verdadera y la falsa religión. El Señor ha dicho en su palabra que Él está representado en cada uno de los necesitados. Que al hacer un bien a nuestro prójimo, quien fue hecho a semejanza de nuestro Dios, es como si estuviésemos tratando a Jesús mismo. Si aún no has tomado parte activa en la obra de Isaías 58, te invitamos a unirme a esta gran familia. Puedes apoyarnos con tus oraciones o abrir un comedor en tu casa. No importa si tienes pocos recursos, Dios nos ha dado todo para compartirlo, pues sólo así se cumplirá su promesa. Escrita en Hechos 20-35, que es más bien aventurado dar que recibir. El Señor ha dicho de gran bendición trabajar para el Señor con nuestro ministerio Isaías 58, Dios proveerá. Son bendiciones muy grandes. Hay muchas armas generadas en el ministerio. Aquí en este momento nos encontramos en la comunidad de San Pablo, donde nos dieron dos bautismos para la honra de Dios. Y aparte de ellos, a los que subimos, que con este ministerio hemos logrado crear un grupo pequeño aquí en esta comunidad. Y lo único es seguir trabajando para el Señor y llevar la obra y en muchas comunidades, no solamente en San Pablo, sino en Taica y en otras comunidades adecuadamente acá. Así que les pido, hermanos, que estigamos orando, haciendo la obra del Señor, porque es que aquí todo, Él todo lo puede y nosotros estamos llevando a trabajar. Dios nos bendiga, especialmente a los que colaboran con esta obra de obra de Dios que hacemos para el Señor. Estamos orando por todos ustedes, que sigan trabajando. Animo a que ellos están trabajando para el Señor, a mis hermanos, que el Señor me los siga bendiciendo. Que Dios me los cuide. Muchísimas gracias. Gracias.